Después de casi tres años de producción, la nueva película animada de Disney, Wi-Fi Ralph, llega a las salas mexicanas este 23 de noviembre. La producción del largometraje representó grandes retos para los directores Phil Johnston y Rich Moore, quienes la calificaron como lo mejor que se ha hecho en animación en Disney. Tendrán un tiempo para hacer, como tres años para hacer. Así que vas a través de muchas versiones de la película, que había momentos cuando me sentí genial, y hay momentos cuando me sentí como, ¿cómo vamos a resolver esto? Pero, como la historia comenzó y encontramos la parte emocional de la historia entre Ralph y Vanellope y su amistad, que está siendo testada, creo que ambos empezamos a sentir que tenemos una historia importante para contar aquí, y me empecé a sentir emocionado. ¡Oigan amigos! ¡Desciende! ¡Ralph! ¿Te volviste loco? ¡Enciende los motores y pisa el acelerador, señorita! ¡Porque la nave ya va a despegar! Yo creo que, sinceramente, hay grandes desafíos tecnológicos para hacer el filme, que Rich y yo no fuimos necesariamente conscientes. Porque el filme es el mayor filme que ha sido realizado en Disney Animation, hay escenas donde hay un millón de personajes en una película. ¡Dios! ¡Tú vienes con nosotros, niña! ¡Dios! 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 Todos piensan las historias, los personajes, la música, la música, pero para Disney, solo tanto atención es dado a tecnología y art. Tienen que trabajar hand-in-hand para estas cosas funcionan. Y no podíamos haber hecho este filme seis años atrás. Seis años atrás, el filme que hicimos fue como lo que podíamos hacer. Y no podíamos imaginar que hacer este filme seis años atrás. La gente diría que era loco. No podemos hacer eso. Pero ahora tenemos software, como lo que fue hablando, que puede crear estas vistas y escenas que son tan llenas de información que es muy emocionante. Porque dijimos que si estamos haciendo un filme sobre el Internet, como lo que se ve en esta foto aquí, tiene que ser grande. Porque todos saben que el Internet es enorme. Así que vemos millones de personajes en pantalla, millones de vehículos en un shot. Y la información está todo ahí. Si zoomed in, puedes ver los hairs en la cabeza de estos personajes. Esto es algo que no pudiéramos haber hecho tres años atrás. Así que mucha tecnología fue creada en la creación de este filme. Wi-Fi Ralph expone una historia de amistad sobre dos personajes que piensan que son exactamente iguales, pero con puntos de vista distintos. Y del cómo se encaminan a conseguir sus sueños en una divertida aventura para toda la familia. Y para él es el... Con información de Armando Péreda e Isa Castruita, Notimex. ¡Suscríbete al canal!